Una mañana, Linette Escavo cayó en la cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que su familia había desayunado junta. Así que Linette hizo lo que cualquier madre haría en esa situación. Adiós, mamá. La primera persona que salga por esa puerta se queda sin piernas. Amenazó a su familia con violencia. Estaba delicioso, pero le he prometido a Chrissy que la acompañaría al cole. ¡Oh, qué caballero eres! Siéntate ahora mismo. Papá, dile a mamá que me deje ir. El que crea que tengo el poder de obligar a vuestra madre a hacer lo que sea, que levante la mano. No puedo ayudarte. Escuchad, esta familia ha sufrido mucho últimamente y creemos que seríamos mejores padres si supiéramos lo que pasa en vuestras vidas. Bien, Parker, ¿cómo llevas ese proyecto en ciencias? Hola, ¿querían algo? ¿Este es el domicilio de Porter Escavo? Sí, ¿por qué? Yo soy Porter Escavo. ¿Puede salir fuera? Salga fuera. Porter Escavo queda detenido. ¿Qué? ¿Tiene derecho a guardar silencio? Esperen, ¿qué pasa aquí? Perdone, voy a tener que pedirle que sepa... Escuchen, si es por lo del bar de Warren, si el importer no tuvo nada que ver. Hay un testigo que dice lo contrario. ¿Un testigo? Se lo pido por favor, apártense y déjennos trabajar. Si renuncia a ese derecho, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. ¿Un testigo? ¿Pero de qué coño está hablando? Todo va a salir bien. Llamaremos a un abogado. Saldremos de esta. Linette Escavo no recordaba cuándo fue la última vez que su familia había desayunado junta. Hemos terminado de hablar de mi proyecto de ciencias, ¿eh? Sí, hemos terminado. Pero no se imaginaba que pasarían muchos años antes de que su familia volviese a desayunar junta otra vez.